¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Estamos martes 8 de junio, amigos. No saben, ya estamos en Estambul. Hemos llegado a Estambul hoy día como a las 3 de la tarde, más o menos. Estamos más o menos a esa hora. Dios mío, ahorita estoy súper cansada, pero no me quería ir a dormir sin antes dejarles este video que de verdad ya estaba editado el día de ayer, pero quise hacerlo un poco más largo con unas partes de hoy día. Ya me van a entender por qué se los digo. Y pues nada, les voy a explicar más o menos de qué va a tratar el video de hoy. El video de hoy va a ser resúmenes de entre el día viernes, sábado y domingo que hemos estado yendo con... bueno, en sí hemos estado pues yo pidiendo permiso en el cole con Belalucía y su profe. El otro pues van a ver videos también donde cerca de nuestra casa había una feria, una pequeña feria. Hemos ido un rato pues con mi mamá y con Ernest y Belalucía. Y luego, este, pues el día sábado nos fuimos a hacer compras con mi esposo. Este, hemos ido a comprar algunas de... algunas ropas para él porque ya no tenía en sí ropa de verano, verano. Y pues nada, entonces este, pues va a haber resúmenes de cada día y pues después empacando la maleta, ordenando un poco la ropa. Y al final les voy a mostrar ya hoy día el video de hoy, cómo ha sido este, cuándo hemos salido desde Izmir, todo el trayecto que nos ha tomado hasta llegar a Estambul. Y nada más preciosas, espero que les guste, así que ahora sí les muestro el video. ¡Vamos! Gracias. Amigos, miren, ha llegado la nueva temporada de vestiditos en cotón. Estos son los vestidos que han salido en verano. Y por lo que me estoy dando cuenta, está saliendo la tendencia del color naranja y rojo, colores vivos más que todo. Miren este de acá. Miren estos conjuntos, están saliendo bastante, así camisones con shorts, así más o menos de estos modelos. Ya he visto varios, ahorita se los voy a mostrar. Miren estas carteras. Muy bonitas. Y bueno, este es el conjunto que me estaba llamando bastante la atención. No sé si está por acá. No, no está por acá. Este de acá. Este de acá está bien bonito, que son como con unas naranjas. Y este de acá me gusta. Se ve bastante bonito. El color es muy llamativo, es un naranja que me gusta. Y por acá, miren este conjunto. Amigos, miren, hemos venido cerca a mi casa. Ustedes recuerdan, aquí está Ege Park, que es el centro comercial. Y aquí afuera han hecho una pequeña feria donde venden de todo. Les voy a mostrar. Esta es agua de mora, que es muy, muy tradicional por acá. Miren, también tienen esto que estos son como arándanos. Miren, están todo esto. Son aguas, algunos son mermeladas. Por acá tenemos dulce de leche, que está a 35 liras. Este es una mermelada de chicle. El sabor es chicle natural, que lo traen desde Kios. Y pues aquí hay bastantes mermeladas, amigos. Y los precios están súper cómodos. Hemos venido a ver con mi esposo, con mi mamá. Mi mamá se está llevando. Ya les voy a contar. Miren, por este lado hay una sección donde hay pistachos. Y mi mamá ya se llevó medio kilo. El kilo de pistachos está a 80 liras. Entonces, pues es súper cómodo porque en Perú no hay mucho pistacho. Y si hay, pues está un poco caro. Entonces, pues mi mamá se ha llevado eso. Luego ahorita al señor le compramos una colonia de lavanda. Miren, ahí venden esas colonias de rosa, de aceituna, de lavanda. Y el señor viene de Isparta. Miren, porque en Isparta es súper famoso la lavanda. Les voy a dejar por acá una foto para que vean. Ah, entre Isparta y Denizli, pues hay un lugar donde es súper famoso la lavanda. Y por este lado venden delicias turcas, muchos dulces. Está todo sellado por esto de la pandemia. Entonces, por acá las señoras están comprando. Mi mamá no sé dónde está. Mi mamá está acá, miran. Ya les voy mostrando. Amigos, miren, estamos probando con mi mamá este. ¿Qué es? Este de ahí, miren. ¿Lo ven? Son pulpa de frutos secos, entonces son súper dulces. Son ricos, pero hay que tener cuidado, amigos, porque tienen bastantes calorías. Pero, miren. Verán, Lucía también ya está comiendo el de ella. Miren, miren. Ah, miren. Les voy a contar. A mí no me gustan estas cosas. Nada de esto, no sé. No es de mis gustos. Los puedo comer, sí, pero no son mis preferidos. Verán, sí estoy saltando. Este es orgánico, dice. Sí, es orgánico. Este es rico. El café turco. El señor nos está haciendo probar todo mi mamá Amigos, buenos días Hemos venido a tomar un pequeño desayuno turco, les voy a mostrar Aquí estamos con Bialucía repartiendo el pan Que nos han traído acá, miren acá hay más pancitos Y pues aquí hay unas aceitunas, les voy a mostrar unos pequeñitos de queso Unas verduras, son unos pimentones Este es un queso, es un queso que viene con una ensalada, un poco de huevo, salchichas Mermelada, a Japón Ay amigos, y ensalada y quesos por acá Perdón, pero estamos controlando a Bialucía que ya metió mano a todo, miren Amigos, ¿cómo están? Oigan, hoy día es sábado, ya estamos sábado Ahorita estoy con Ernest Hemos venido un ratito, hemos venido un ratito al centro comercial del Hilltown A comprarle ropa a mi esposo porque no tiene mucha ropa de verano, ¿no mi amor? No, no tengo No tengo No tiene Entonces vamos a comprar No tengo suficiente No, no tiene lo suficiente Tiene, pero no tiene lo suficiente Entonces, ahorita mi mamá se ha quedado con Bialucía porque ahorita es su hora de dormir Entonces he aprovechado, entonces dije vamos, cosa que hacemos esto Porque ustedes saben, Bialucía es un poco difícil, ella solo quiere correr, jugar y nada más Entonces mi mamita cuando se levante, pues va a venir acá Le voy a enviar un taxi para que venga y aquí la esperamos Y pues nada, entonces les voy mostrando cómo está por acá Acá sí hay gente, pero no hay mucha, lo normal A ver amigos, miren, por acá hay una joyería Yo sé que a ustedes les gusta ver estas cositas Bueno, a ver, les voy a mostrar Les voy a contar, en Izmir es normal esto Agarrarse de las manitas así, como estoy agarrando con Ernest y esa parejita Aquí en Izmir es normal, amigos Este, creo que es una, solo una de las ciudades que puedes hacer esto Y la costa más que todo Entonces, pues nada Pues ahí van a ver, van viendo Qué les muestro, por ahí hay alguna juguetería Y vamos a ver a qué tiendas entramos Mira, buy one, get one free Ah, miren, acá está en descuento, amigos, en esta tienda Vamos a ver qué encontramos para mi esposo Ay, me encantan esos colores, miren Amigos, estamos en esta tienda Ava Ava, que se llama Y miren, he escogido esta de acá, me gusta Porque la tela es súper fresca, amigos Y este de acá, que es también fresquito para verano Entonces vamos a ver cuál le gusta a mi esposo Se ha probado un hito Ahí está, amigos, miren, esta camisa Me gusta A mi esposo le gusta también Solo que necesita plancharse Ahí está, este es solo de hombres, esta tienda Entonces, miren, esto sí, me gusta, mi amor Es un color crema Me gusta Y es combinable, lo puedo usar con un short azul Con un pantalón azul Este es el viejo y ese es el nuevo Amigos, ya nos vamos Ya tiene ropita mi esposa Ahí hay dos camisitas Tres t-shirts Tres t-shirts Dirt No, no, con este es dirt Cuatro polos Cuatro polos, dos camisas Dos camisas Y ahora vamos por tu short y tu pantalón Ya Ya Amigos, miren, me he probado este vestido Me probé este vestido Les decía Y pues a Erwin le gusta A mí también Está bonito Se ve bonito Yo soy mucho de vestidos Ustedes saben Y les voy a mostrar colores Sí tiene colores vivos Tiene unas flores Unas rosas Creo que son Y pues Así se ve Pues bueno, lo voy a llevar Está bonito Y me voy a ir con este Amigos Amigos Miren esto de acá Esta es la ropa limpia De Belalucía Que todo esto Lo lavé hace dos días Ya está seca Me falta doblar por acá Colgar algunos vestidos Por allá Y miren Les voy a mostrar Aquí ya estoy haciendo Este Algunas ropitas Ustedes saben que nos vamos De viaje Para Estambul Entonces pues Después de Estambul Nos vamos para un lugar Donde hace un poquito Más de frío He estado viendo El clima Cómo va a estar Esos días Entonces miren He puesto dos pijamas Con manga larga Pantalones Abrigadoras He puesto por acá Uno, dos, tres, cuatro Sweaters Para Belalucía Dos abrigos Más gruesos Estos son ¿Cómo les dicen? Chompitas Amigos Miren ¿Qué creen? Terminé de ordenar Toda la ropa Que estaba ahí Ya está colocada Y aquí saqué El fucsia Porque es muy abrigador Entonces solo voy a llevar Estos dos ¿Qué más cambié? Ah, saqué un jean Y en vez de un jean Puse estos le jeans Y les voy a contar El día de Hace tres días Más o menos Compré estos dos conjuntos Para Belalucía Porque este era de invierno Es la tela Es 100% orgánica Como dice acá Entonces pues Me encanta Voy a llevarlos Para que los use ya Y este de acá Es más Este veraniego Este de acá Pues tiene así A tiritas Miren Y nada más Entonces los dos Los encontré en descuento Y le compré Pero este no lo voy a llevar Pero este sí lo voy a llevar Así que ya veré Con qué lo combino Igual me falta bajar vestidos Amigos, estoy cansada Miren amigos Ya saqué los vestidos Se van estos de acá Estos de acá se van Puse algunas medias por ahí No sé si ven Y por acá puse tres shorts Puse tres bodys Manga corta Una silla más de manga corta Por si acaso De repente hace calorcito también Y Erdynch me dijo Por favor lleva un bañador Un bikini de Belalucía Bueno, yo tengo este organizador Que lo pongo en el cajón De Belalucía Y pues tiene ocho bañadores O bikinis Bañadores Entonces Lo que voy a hacer Voy a sacar uno Creo que voy a llevar este Porque es nuevo Es bañador enterizo Sí, este va a llevar Y ¿Qué más? Vamos Ese Una gorra Y esta Pues los demás Ahí nada más se quedan Igual no es que haya mucho calor Por allá Y tengo miedo Entonces solo voy a llevar uno Estaba pensando en llevar este también Pero no sé si le va a dar amigos Porque Belalucía está estirado Y este es bien pequeñito Y yo tengo un bañador Que le hace juego a este Vamos a llevarlo por si acaso Vamos a llevarlo Entonces pues estos dos Nada más se van Y así lo tengo ordenadito por acá Ahora sí Este A meter a la maleta Y Belalucía ya se va a levantar Así que me toca hacer mi maleta Voy a llevar algunos vestidos Y ya les voy mostrando Amigos Ya nos vamos Bueno amigos En esta parte del video Les estaba tratando de mostrar El carro que habíamos rentado Con mi esposo Para irnos hasta Estambul Amigos Estamos empezando el viaje Uy estoy cansada Sin nada de maquillaje Miren aquí estamos Hola Este es el auto Que rentamos Nuestras maletas Están allá atrás Que está Belalucía Hemos comprado Un poquito de juguetes Para el camino Y pues bueno Ya empezamos el viaje Y ya nos vemos Por ahí En Estambul Un poquito de juguetes Un poquito de juguetes Gracias por ver el video. 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 Bueno amigos, hasta aquí el video de hoy. Van a disculpar, todavía no he editado la entrada a Estambul porque lo quiero hacer en el próximo video. Enseñándoles cómo ha sido llegar a Estambul, el hotel, que no, esta es una parte nada más, tienen que ver todo. Les voy a mostrar partes del hotel donde nos estamos quedando. Es más, hoy día hemos estado por las afueras de la ciudad caminando. Estamos de verdad súper cansadas, pero lo estamos disfrutando a mil. Ya pues son los últimos últimos días que mi mamá se queda acá. Así que estamos haciendo un poco de turismo. Estamos comprando algunas cositas para que mi mamá se lleve y nada más. Entonces, bueno, hasta aquí ha llegado el video de hoy. Muchas gracias. Si has llegado hasta esta parte del video. Por favor, no te olvides de suscribirte y activar la campanita para que en el siguiente video no te pierdas cómo fue cuando llegamos a Estambul. Les voy a mostrar todo, 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 absolutamente todo. Y nada más, preciosas. Muchas gracias, muchas gracias. Y ya nos vemos en nuestro siguiente video.